Bienvenidos razoneros a un nuevo video aquí en el canal y tenemos un nuevo video en el cual seguimos jugando fútbol Estoy aquí haciendo unas maniobras de calidad, de profesional, por lo cual se los voy a mostrar a continuación Como siempre espero que se disfruten este video, que va a ser chistoso y también informativo Como siempre antes de comenzar los videos les quiero recomendar que como siempre se descarguen a OneFootball En una aplicación demasiado buena, si eres fan del fútbol o del calcio pues te da información sobre todo Noticias, fichales, rumores, partidos y todo el tiempo real, aunque estés siempre enterado sobre tu equipo favorito Está disponible como tanto para iOS y para Android y exactamente gratis por el contenido del link que vamos a ver entre la descarga y que está de verdad excelente Y por así vamos con el video ¡F Join vengan a una noticia! ¡Suscríbete al canal! ¡Oscríbete al canal! ¡El buen canal! ¡Iscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a seguir! ¡Eso es que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Los swords! ¡Los compañeros! ¡Los rompices! ¡Los guajos! ¡Los monstruos! ¡Gracias! Occhio, raga, senti tutti i tuoi su, non fate lo st'errore Entriamo Occhio, raga, senti E questo è il video, come io spero che ti abbia piaciuto queste maniobras E che mi tiré, che sono davvero molto epiche Ovviamente dimenticare tu opinione di come gioco E a vedere se sei buono, se sei una porqueria Se sei un pibe, se sei malo Per lo quali, spero su opinioni nei commenti E come sempre ci vediamo nel prossimo video del Pipo York Ovviamente non sappiamo quando va a essere Perché va a estar molto occupato questa settimana Con il partito di Milan-Roma Ovviamente va a essere o il sábado o il domingo